Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la superposición de las ondas y de la ley de Fourier. No te asustes por el nombre. Se trata de un hecho experimental y casi maravilloso de las ondas. Y te lo voy a contar, pero no quiero equivocarme ni en una coma, así que te lo leo textualmente. Una onda sigue de largo sin importarle la presencia de otra onda. O también, dicho de otra manera, la perturbación que nosotros observamos es la suma de las perturbaciones que produciría por sí sola cada onda presente en el medio. Fijate las consecuencias que tiene esto. Cualquier onda, por caprichosa que sea, puede pensarse como el resultado de la suma de otras ondas. En principio, las ondas más interesantes son las ondas senoidales. Entonces, fíjate estas tres ondas senoidales mostradas en este gráfico. Su suma la tenés en el panel de abajo. Es casi una onda cuadrada. Si seguimos sumando, no tres, sino cuatro, cinco, seis, o las que sean necesarias, podemos llegar a una onda cuadrada casi perfecta. Vos podés dejar de sumar ondas cada vez menores cuando el resultado te satisfaga. Y así como encontramos una suma tal que el resultado es una onda cuadrada podemos encontrar sumas de ondas senoidales para formar la onda que a vos se te ocurra. Un señor llamado Joseph Fourier, que vivió entre 1768 y 1830, demostró matemáticamente que cualquier onda, por caprichosa que sea, puede obtenerse con toda precisión como una suma infinita de ondas menores senoidales o cosenoidales. O también se puede decir así, cualquier onda puede descomponerse en una suma de ondas menores senoidales y cosenoidales. La forma matemática que tiene la onda de Fourier es de este estilo, y se trata de una suma infinita. Pero claro, vos podés cortar esa suma infinita cuando la diferencia ya sea tan pequeña como vos quieras. A esa expresión típica se la llama serie de Fourier. Y para terminar simplemente te voy a dejar una pregunta capciosa. ¿Por qué será que al oído se lo llama un analizador de Fourier? Para que lo pienses. Bueno, te agradezco la atención y sin más que agregar para este vídeo me despido hasta la próxima.